Ya llegué. ¿Qué están haciendo? ¿Y? ¿No vino tu guapo Kemal ayer? Pensé que vendría a ayudarte. Al final no pudo venir. No vino porque no podía ser celero. Solo aparece cuando tiene que salvarte. Kader, cállate. ¿No hables de Kemal quieres? Tranquila. Estaba bromeando. Una broma pesada. Preparé mermelada de membrillo. Llévala a Verad cuando vayas al trabajo. No puedo llevarlo, mamá. No me da tiempo. Tengo que estudiar y llevar esto al salón. Llegaré tarde al trabajo. Está bien, cariño. Lo haremos después. Mira cómo la toleras. No te grita como a mí. Qué delicada eres. Mira nada más quién habla. Ay, pero ¿quién más que tú? ¡Ríete, ríete! ¡Mamá! Hijo, ya me voy. Verad, ¿por qué estás tan pensativo? ¿Piensas en tu amor? Deja de hablar de esto, mamá. Suficiente. No tengo nada que ver con bajar. Pero, hijo. Mamá, no vuelvas a mencionarlo. ¿Qué parte de esto no entiendes? Está bien, de acuerdo. Ya me voy. Hasta luego. No, no lo hagas. Déjala ir. Déjala ir. Ey, Lul. No lo hagas. Ey, Lul, ¿estás bien? Déjala ir. Tranquila. Está bien. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Mi hermana. Mi hermana estaba llorando. Nunca escuché su voz, pero no pude alcanzarla. La cargaba como esa noche en la que... escapamos del incendio. Pero entonces me la quitaron. Me quitaron a mi hermana. Pero tengo que encontrarla. Está bien. Está bien. Tranquila. No pasa nada. querida, toma. Es un pequeño regalo. Para mí, ¿acaso no es tu cumpleaños? Así que no se te olvidó. Es hermosa. No era necesario. Muchas gracias. De nada, querida. Puedes ser parte de tu dote. ¿Y ahora? ¿Se extrañaron mucho? Es un regalo. ¿Es un día especial o qué? ¿Olvidé algo? No. No hay razón en especial. Solo quiso hacerme un regalo. Es tu cumpleaños. ¿Por qué ocultarlo? No importa. Ni siquiera lo recuerda. Espera. ¿Vienes un segundo? ¿Qué está pasando? Será breve. Ya dime qué es. Escucha. Feride está segura que hemos olvidado su cumpleaños. Se sorprenderá mucho cuando la llevemos a cenar. Y no lo olvides. Inventa algo que no arruine la sorpresa. Muy bien, bien. Pero... ¿No le viste la cara? La vi. Pero estará muy feliz en la noche. Oigan, ¿de qué están hablando ustedes dos tan temprano? Mamá, hoy es el cumpleaños de Feride. Planeé una fiesta sorpresa para ella en la noche. Estábamos hablando de eso. Siguen siendo unos niños. ¿Recuerdas esto? El collar de perlas de la abuela. Quería dárselo a la mujer con la que me casaría. Se lo daré a Feride esta noche. ¿No les alegra la noticia? Sí, estoy feliz. ¿Y tu papá? Ajá. ¿Crees que es correcto hacer esto y darle el collar a Feride antes de hablar con él? Este es un regalo que me dio la abuela. Papá no tiene nada que ver. Vaya, lucirá muy bien. Voy al trabajo. Muy bien, nos vemos. Te vas con cuidado. Te vas con cuidado. ¿Y eso? No es tuyo. ¿De dónde lo sacaste? Basta, mamá. Es prestada, ¿está bien? Pregúntale a mi hermana. ¡Bajar! Ya, ya. ¿Bajar? Nos vemos más tarde. Vayan con cuidado. Que tengan buen día. ¿A dónde vas, mamá? Nazire encontró un lugar para mí. Voy a ir a limpiarlo. Es un empleo temporal, pero con eso puedo ahorrar algo de dinero. Podrás ahorrar muy poco si sigues sirviendo a otras personas, mamá. Lo hago para que estudies y no seas como yo. Te he dicho que te prepares y tengas una profesión. ¿Crees que no me lo merezco? Hija, tienes que valorar lo que hago. Ya me voy. Llegaré tarde, mamá. Nos vemos después. Oye, sí valoro tus esfuerzos, ¿está bien? Buenos días, querida. Ah, ¿te acordaste de mí? Te estuve esperando toda la noche. No te preocupas si estoy bien. Ni siquiera preguntaste si necesitaba algo. Mi hermana estaba contigo. Eso no es lo que importa, Kemal. Ya no me pones atención. Aquí está el café. Ponlo ahí. Y trae la crema a mi cuarto. ¿Qué ves? ¿Qué estás esperando? ¿Alguien está de mal humor hoy? ¿Qué pasó con la fiesta de cumpleaños sorpresa? Todo está listo. ¿Cómo planeamos? Y no llegues tarde. ¿Cómo estás? Tienes los ojos rojos de llorar. Ya pasará. Qué elegante. Es la fiesta de Feride. Debo verme elegante. Una fiesta sorpresa para la empleada. Una sorpresa. Y un invitado inesperado. ¿Quién será el invitado inesperado? Nuestro chico Selim. Sí, tenemos que animar la noche, ¿cierto? Tenemos que animar al aburrido amor de Feride y a los demás invitados de la fiesta. Cariño, ¿por qué haces eso? Es tu cumpleaños. Déjamelo a mí. Eso no importa. ¿Qué tiene de especial? Es un día ordinario. Te pido, por favor, que no le digas a nadie que hoy es mi cumpleaños. Nadie lo recuerda y no quiero hacerlo sentir mal. Bien. Ah, Feride. Vendrás conmigo esta noche. Necesito tu ayuda. Está bien, ahí estaré. Espera. Oye. Oye, es su cumpleaños. Nadie se acordó. Está muy triste. ¿Cómo olvidarlo? Será una sorpresa. ¡Ah! No dejes que se arruine. Ajá. Aquí está su crema. Ya era hora. No sabía dónde estaba. ¿Y por qué no preguntas, Nasire? Te pedí una crema. Pude haberlo hecho yo misma. Lo siento. Mi té se acabó. ¿Qué mal quieres té, cariño? No quiero, Handan. Si quisiera, se lo diría. Gracias. Claro. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Por qué estás gritando? Handan, cállate. Contrólate un poco. Ay, ¿dónde dejé la bolsa? ¿Dónde está la bufanda? Se me hace tarde. ¿Qué pasa? Cuidado. Gracias. Berat. ¡Berat! ¡No me hables así frente a la empleada! Tu hermano también contribuyó a dejarme en ridículo con su comentario. Handan está enojada. Handan, suficiente. No lo es. Me lastimas por una empleada, Kemal. Solo es eso. Merezco más respeto que ella. Te lo digo por última vez, Handan. Nasire no es servidumbre. Es como de la familia. Tienes que respetarla. Te parezca o no, tienes que hacerlo. ¿Y yo quién soy, Kemal? Dime quién soy yo para ti. Gracias por tu preferencia. Esto es peor que pedirme que me vaya. Handan, no hagas esto. ¡No vengas tras de mí! ¡No lo hagas! ¿Qué compraste de regalo para la novia de tu primo? Selim y yo iremos a comprarlo. Aunque Selim ya es su regalo de cumpleaños. No estoy segura si es bueno confiar tanto en él. Es dudoso y poco capaz. ¿Cómo puedes estar seguro de él? Si yo fuera tú, tendría mucha precaución. Ya hice mi investigación, amor. Ahora escúchame. Ellos han sido amigos desde la secundaria. Además, Selim estaba enamorado de ella en ese entonces. Él siempre quiso confesarse, pero ella no lo dejó. Después él se obsesionó. He visto la manera en que la mira. Lo hace con pasión. Vaya, vaya. Vienen del mismo lugar, de la misma pobreza. Pero Feride está feliz y tranquila. Por otro lado, él es miserable. Mientras, Feride es vista como de la familia. Selim solo es considerado un empleado cualquiera y eso lo vuelve loco. Él la trata como una amiga. Pero en la primera oportunidad, te aseguro, él la va a traicionar. No te preocupes. Muy bien. Debemos asegurarnos de que duerman juntos lo más pronto posible. No hay tiempo que perder. Oye, ¿y dónde están mis papeles? Están en el salón. ¿Para qué? Buscaré trabajo. Necesito una vida nueva ahora que soy mayor de edad. ¿De dónde salió eso? No puedo seguir así. Debo tener mi propia vida. Tengo que lograrlo yo sola si quiero estar con Kunit. Encontraré un trabajo y me iré de aquí. Sabes que la señora te quiere mucho y Kunit te esperará. Encontraré la manera de lograrlo sin lastimarlos. ¿No lo entiendes? Así el señor Osman nunca pensará que valgo para su hijo. Tengo que esforzarme y mantenerme de alguna manera. ¿Qué pasa, Handan? Amor, lo siento mucho. Muy bien, lo admito. Fue una mañana agresiva. Quizás sí me porté un poco mal. Me dolía el brazo, por eso estaba molesta. ¿Pero estamos bien? Ya me disculpé. Por favor, perdóname, cariño. ¿Sí? De acuerdo. Tranquilízate. Amor, tengo que contarte. No pude encontrar la bufanda que me compraste ayer. No sé dónde está, cariño. Debe estar en la tienda a la que fuimos ayer. Iré a preguntar si la tienen. Te veré esta noche, ¿de acuerdo? Está bien, yo iré por ti. Te amo, corazón. También yo. Hay una señorita en la sala de espera que lo busca, señor. ¿Quién es? Dice ser la diseñadora. Ey, Lul. Dile que pase. Enseguida, señor. Hola. Si estás ocupado, espero afuera. Ah, no, adelante. Qué bueno que viniste. Iba a verte en tu oficina. Hay otro proyecto de hotel. La preentrevista ya se hizo. Me gustaría que la vieras. Por favor, date tiempo para revisarla. Para mi amor, feliz cumpleaños. Bienvenido. Adelante, señor. Bienvenido, adelante, señor. Escúchame, ve a la joyería y compre un collar lindo o un brazalete. Feride es tu gran amiga, la conoces bien. Habrá una fiesta para Feride esta noche. No tengo tiempo para comprar un regalo, hazlo tú y compra algo para ti. Yo no quiero, gracias. ¿Qué te pasa? Ah, parece que no sabías de la fiesta, ¿no te invitaron? ¿Por qué invitarían a alguien de clase baja como yo a una fiesta? Yo no encuentro una buena razón para hacerlo. Con permiso. No fui a la universidad, pero tengo un diploma de estudios. Sí, claro, me gradué con honores. ¿Inglés? Solo sé lo que aprendí en la escuela. Está bien, disculpe. Se lo agradezco. ¿Qué te dijeron? Lo mismo de siempre. Preguntan si tengo estudios, preguntan si hablo inglés y dicen que luego me llaman. Descuida, cariño. Ellos son los que pierden. Lamentarán perderse a alguien como tú. ¿Y quién va a quererme si no sé hacer nada? No tengo una carrera. ¿Y viste a la mujer que vino ayer? Elul. Joven, hermosa, exitosa. ¿Viste? Que camina tan segura de sí misma. Y mírame a mí. Feride, con tu corazón basta. Eso es lo que nunca debes olvidar. Cunhaid se cansará de mí algún día. Él querrá cambiarme por una mujer como esa. Claro que no. Te ama tanto que te está organizando una fiesta de cumpleaños. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Ay, no. Ya arruiné la sorpresa. No debí haber dicho eso. Ven, ven. Estoy tan feliz. ¿No lo olvidó? Claro que no, mi niña. No lo olvidó. Claro que no, mi niña. No lo olvidó. ¿Qué es esto? ¿Por qué bebes a esta hora? ¿Cómo me encontraste? Lo adiviné. ¿Qué haría un demente? Ir a beber. Y aquí estás. Siéntate. Mírate. Papá se volvería loco si supiera que viniste a beber, en lugar de trabajar en la compañía. ¿Estás bien? Algo malo pasó contigo desde que regresaste. ¿Qué te sucede? Ah, supongo que olvidé mi bufanda ayer. Fuiste tú quien me ayudó, ¿cierto? Sí, señorita. Corrí detrás de usted, pero ya se había ido. Bien. Tráela ahora. Es que, señorita... ¿Qué estás diciendo? ¡Tráela! Después de que usted se fue, la guardé y me la llevé a casa para no perderla. Pero... ¿Pero qué? La busqué en la mañana y no la encontré. Es más, llegué tarde. ¡Ah! ¿No tenías una mentira mejor? Tú te robaste mi bufanda, ¿cierto? ¿Por qué habría de hacerlo? Yo no soy ese tipo de persona. Mira. Es de seda pura de Francia, ¿está bien? Y mi prometido la compró. Tiene un valor sentimental. Será mejor que la encuentres, donde sea que la hayas escondido. Por favor, ¿por qué habría de esconderla? Se lo suplico, cuide lo que dice. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puedes hablarle así a un cliente? Ahora me siento como tú, por tu culpa. Creo que buscas una excusa. En absoluto. Y ya que vine hasta aquí, dime, ¿qué te inquieta? Pues no lo sé. Estoy confundido. ¿Handan tiene que ver? No. Es que... Handan no es distinta. Ella es igual. Y entonces, tú ya no eres el mismo, ¿no es cierto? ¿No? Así parece. ¿Tienes dudas de tu relación? Pues ya no sé. Hemos estado juntos por mucho tiempo. Nunca... había pensado en nuestra relación. Es una relación normal. Tal vez no hay nada que pensar. Nuestros padres la quieren. No estoy preguntando lo que ellos ni lo que papá quiere. Estoy preguntando qué quieres tú. Selim, iba a llamarte. ¿Qué hiciste con el problema del dinero? ¿Lo resolviste? Ya lo entendí, Ferideh. Lo acepto. Ya veo quiénes son mis verdaderos amigos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Lo dices por mí? Hice todo lo que pude. No importa, Ferideh. No me invitaste a tu fiesta, pero felicidades. ¿Y tú cómo te enteraste? Olvídalo. Que la pases muy bien en tu fiesta. Yo tampoco sabía nada, Selim. Iba a ser una sorpresa. No me mientas por quedar bien. Has cambiado por estar con gente rica. ¿Qué? ¿Te avergüenzas de nosotros? ¿Por qué dices eso, Selim? ¿Cómo puedes decirme esto? A pesar de nuestra larga amistad. Ya no te conozco. Cambiaste. ¿Qué te pasa? Tú eres la que cambió, Ferideh. Yo no. Que tengas buen día. ¡Gracias!